Música Mucho más que estar bocando Y el sonero comienza a inspirar El ambiente se pone sabroso Y cada cual con su pareja baila El bailar sigue salvo Todo el mundo sale a la pista Los bailadores comienzan a bailar Y no hay duda de que están gozando Cuando la fiesta toca salsa de verdad Yo no sé lo que tiene la rumba No sé lo que tiene el tambor Pero que siga la fiesta tocando Mucha salsa para el bailador Bailador, bailador, que goza mi salsa bailador Pero me goza mi salsa bailador Me goza mi salsa bailador Bailador, bailador, que goza mi salsa bailador Yo te traigo la salsa de la sabosa Pa' que te sientas mejor Bailador, bailador, que goza mi salsa bailador Que la fiesta abraza que bueno es Cuando se enciende el ambiente Y tú lo haces como es Bailador, bailador, que goza mi salsa bailador Saca, 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 saca a mi pareja ahora Y dale vuelta a tu baché Bailador, bailador, que goza mi salsa bailador Bailador, bailador, me goza mi salsa Bailador, bailador, baila salsa de la buena Que aquí yo traigo el sabor Bailador, bailador, me goza mi salsa Bailador, 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 bailador Bailador, bailador, bailador